La noche será, el día que yo me voy a El libro que la lloré, el libro que me levanta por él Por la noche, el día, este no se me lo viejo Para la plaza, este no se me lo viejo Para un paro que hace, este no se me lo viejo Para la plaza, este no se me lo viejo Para la plaza, este no se me lo viejo Para la plaza, este no se me lo viejo Para la plaza, este no se me lo viejo Para la plaza Para la plaza Para la plaza Para la plaza